Es necesario que en México las Fintech sean perfectamente reguladas para que haya una cancha pareja en el sector financiero, advirtió el director general de CI Banco, Mario Maciel Castro. Mientras las Fintech estén perfectamente reguladas y exista una cancha nivelada para participar en los mercados, yo creo que es una competencia bienvenida, pero no solamente una competencia, sino yo creo que efectivamente es una gran oportunidad para alianzas. Maciel Castro advirtió que la industria no puede estar ciega a esa realidad, por lo que es necesario innovar y aceptar este tipo de compañías. Durante el Suite Business Forum México 2017, el director general de Intercam, Eduardo García Lecuona, afirmó que el tema de la ciberseguridad es fundamental, ya que es una amenaza real y constante. La amenaza es real, no es solamente lo que ve uno en la televisión o lo que lee uno en el periódico que pasa en Hong Kong, en Singapur, o sea, en México es real, pasa, pasa todos los días, todos los días tenemos fraudes de tarjeta de crédito, fraudes de pagos internacionales, de cajeros, es real, hay que estar muy preocupado y el problema es que no sabes ni quién, ni por dónde, ni a qué horas, porque además se te meten el sábado a las tres de la mañana, entonces te obliga a que tus defensas estén montadas 100 por ciento. Y el problema es que las defensas son desarmables, entonces tienes que crear defensas atrás de las defensas y luego volver a hacer las nuevas defensas, es carísimo, o sea, lo que le tenemos que dedicar a las instituciones financieras a este tema es muchísimo dinero, muchísimo recurso humano, muchísimo talento, trabajar con socios tecnológicos, con las autoridades, muchísimo que hacer. Por su parte, Juan Martínez, director general para América Latina y el Caribe SWIFT, dijo que si bien las tecnologías son un avance también, es necesario regresar un poco a lo tradicional, pero seguro. Por WhatsApp puede ser tú o puede ser cualquiera, entonces este tipo de comportamiento es clave, hoy en día no podemos fiarnos de que me llega un WhatsApp de mi jefe diciéndome, Juan, necesito que hagas esto y lo otro, y yo actúo. Si es algo que es clave, yo voy a llamarle por teléfono y voy a hablar con él, que son volver un poco a lo básico que teníamos antes de esta cuarta revolución industrial, que aporta muchísimo valor, pero que tenemos que llevar cuidado y aplicar unos procedimientos básicos a todo lo demás que tenemos alrededor. Con información de Roberto Nogués e imágenes de José Luis Leone, Notimex.